El Almagro Sin Club El Almagro Sin Club para mí es como mi segunda casa Y me terminé enamorando del Almagro Sin Club El club para mí es como una casa, yo vengo acá, paso la mayor parte del tiempo en el club, vengo todos los días El Almagro como club que está en funcionamiento es el club que más medallas le dio al país Es un club que se podría decir que es parte de mi vida El Almagro Sin Club Este club nació como la mayoría de los clubes de barrio de boxeo en 1923, 30 de abril Que era la época en la que Firpo hacía sus hazañas afuera y adentro, en la que Firpo entraba en la historia A partir de sus épicas peleas, la de Dempsey es tal vez la más recordada Se arma una fiebre de boxeo en Argentina Y producto de eso se crean una infinidad de clubes de boxeo, de escuelas de boxeo Dentro de eso, una persona llamada Bozano Que es un vecino del barrio Decide en el anexo de su casa tirar una manguera y armar una especie de gimnasio improvisado De boxeo, de gimnasias y de pesas, pero principalmente de boxeo Empezó así, de hecho no había ducha, lo que había era una manguera que tiraban de una casa lindera Le tiraban una manguera y se bañaban con esa manguera Después se muda a la calle Potosí Y después hace ya como 60 años que está acá en Villas Veres y Llantá Donde primero empieza siendo una casa normal Donde los vestuarios eran habitaciones Y el patio del fondo era donde estaba el ring Ni siquiera figuraba en los padrones de planos del gobierno de la ciudad Y nosotros gracias a Dios este año Hicimos la primera gran obra Y sobre todo pudimos entregar los planos de la obra al gobierno de la ciudad Es un club emblemático y tradicional donde pasaron infinidad de boxeadores Se han formado grandes campeones como el caso de Abel Laudonio Como Carmelo Robledo, como Oscar Casanova Pero también han pasado por esta institución un montón de boxeadores Desde Monzón que ha entrenado acá, como Cossi que ha entrenado mucho tiempo acá Alberto Sicurella, un boxeadorazo Me han traído fotos donde Gatica estaba entrenando acá José María Gatica Pedro Désima fue un campeón mundial surgido del Almagro Boxing Club Digamos, fue un campeón de la cantera Y si te fijás, el Almagro como club que está en funcionamiento Es el club que más medallas le dio olímpicas al país Ya sea de la mano de Casanova, Robledo, Mimo Laudonio, Eladio Herrera Son todos, es un palmarés que tenemos de medalla Que con orgullo decimos, no hay otro club que pueda ostentarlo Los grandes boxeadores que pasaron por acá, yo era chico En décadas del 50, del 60 Pero bueno, han pasado Barengui El más reciente, el Lobo Sicurella Pero bueno, pasaron grandes glorias de boxeo Y actualmente estamos con, de los últimos 30 años Tal vez el plantel más nutrido de boxeadores Tenemos a Karen Carabajal, invicta de profesional Tenemos a Clara Glescura en la selección Como representante argentina Y tenemos ahora que están integrando los cóndor Que es la selección argentina masculina Ariel Aria A Juan José Velasco Y a Tomás Reynoso Y tenemos a Santiago Quintán Que volvió ahora que estuvo un tiempo parado Que fue campeón nacional 2009 Yo soy Ariel Aria Zacosta Vengo del Almagro Boxing Club desde 2011 Tengo 22 años Y bueno, soy boxeado Y el club, viste, es Lo primero que es una segunda casa para mí Porque paso mucha parte de mi tiempo acá Todas las mañanas, absolutamente todas las mañanas Estoy acá, entrenando Si no estamos entrenando Estamos ayudando al profe Y para mí el profe Mi único profe acá es Alvelo Fernando Alvelo Y genial Para mí tiene una facilidad De transmitir las cosas que sabe Y bueno, también es, viste Parte del chico que absorbe la información Y, viste, yo siento que para mí es muy Me lo transmite con tanta facilidad Que yo lo absorbo muy rápido Participé en el torneo Tomás Guevara 2011 Salí campeona Y ese fue el único que participé Bueno, el club para mí es como una casa Yo vengo acá Paso la mayor parte del tiempo en el club Vengo todos los días La gente acá es como mi familia También el profe Me ayudó en todo No solamente en lo deportivo Sino en mi vida personal Y... Nada, siempre me dan una mano en todo Lo que pueden Me preguntan cómo estoy Es como un lugar de contención también Soy Juan José Velasco Tengo 26 años Soy boxeador amateur del Almagro Boxing Club En este momento estoy formando parte De la selección argentina de boxeo En la cual estoy hace un año Y boxeo hace cinco años Y el Almagro Boxing Club para mí Es como mi segunda casa Porque me gusta estar acá Me gusta la relación de gente Que tengo con todo Con todos los chicos Con todos los profesores Y bueno Estoy gran parte del día acá Porque entreno a la mañana Y entreno a la noche O a la tarde de vuelta Y vengo Estoy siempre acá Tengo amigos Tengo compañeros Sí Me ayudó a conocer muchísima gente Ya te digo Con estos tres pibes Que están en la Olimpíada En los Condors hoy en día Que van a estar seguros En 2014 en Brasil Trayendo alguna medalla Entonces Es el orgullo del club Los pilares sobre los que se construye La historia del club Lo que en estos últimos años se dio A la par del éxito deportivo Es el éxito social Que es difícil de medirlo Porque yo te digo Bueno, ¿cómo medís el éxito social de un club? Lo medís por la cantidad de pibes que tenés Que vienen Pecados Porque vienen de situaciones conflictivas Vienen de un contexto también complicado Y nosotros acá los podemos recibir Los podemos entrenar Podemos hacer como dice La frase que tenemos en el rin Que pasen una hora más en el club Una hora menos en la calle Y eso es un éxito social Que es nuestro gran objetivo Ni bien subimos Yo creo que lo que más pudimos avanzar A nivel club Social Y deportivo Es afianzarnos en eso En la parte social y barrial El club hoy es un lugar de pertenencia Es la casa de muchos pibes Y es el lugar donde se encuentran Donde se divierten Donde hacen deporte Y donde salen un poco de esa mierda Que los rodea Este es ese lugar Boxeo sin cadenas Es una propuesta que surge Desde Sierra Chica De la mano de Fernando Pereira Un profesor de gimnasia Él empezó a pensar lo mismo Desde el otro lado Decir Che, quiero llevar algo Boxeo allá Entonces el Amaro ¿Qué hizo? Le proveyó Todos los insumos Los equipamientos Las remeras de entrenamiento Los sostenes de bolsa Las bolsas Los guantes Todo Y al mes Estaba funcionando Entonces Nosotros Pusimos en práctica Un programa Que lo monitoreamos Cada 45 días A través de clínicas Donde a los pibes Que están ahí adentro Le damos Un objetivo Entrenarse No solo físicamente Psicológicamente Le tratamos de llevar Lo que Los valores del boxeo Incluyen Respeto a la autoridad Disciplina Una vida saludable Todo eso es el boxeo La cárcel no es un lugar Para que se pudran Los delincuentes Es un lugar Para que Entiendan sus errores Traten de no cometerlos Otra vez Porque está muy bueno Lo que están logrando Y eso tienen que cuidarlo Y también cuidar A su familia Cuidar a los hijos Que vienen Y que los miran Ellos son referentes ahora Ponerle referente A un pibe Que fue excluido De la sociedad Porque nació pobre En una villa Sin ningún tipo De seducción Demostrarle Que hay un grupo De chabones Que dicen A mí me va Que vos compartas Conmigo un código Un deporte Y que te des cuenta Que hay gente Que A la que le interesas Eso Todo eso Crea Logra un efecto Que no lo logran 3.000 fierros En la cabeza De ningún pibe Ni 15.000 cadenas Que es darle valor Si uno le da valor Le da a él mismo Seguridad Y le da mucha más Seguridad a la sociedad Participé en el nuevo proyecto Que estaba haciendo De boxeo sin cadenas Fuimos al penal De Sierra Chica Ahí Fuimos con los chicos De adentro Y nada Estuvo muy bueno Les contamos nuestra experiencia Cómo es El entrenamiento Los ayudamos con algunas cosas También No solamente Lo de boxeo Sino que pudimos hablar con ellos Nos contaron Sus experiencias De la vida Y nada Se sintieron muy contentos De que estemos ahí Compartiendo con ellos Hay una nueva comisión directiva Que es muy buena Muy buena Los pibes Que son los que hicieron El primer piso Los baños nuevos Son chicos jóvenes Que tienen muchas ganas De progresar Muchas ganas De hacer cosas Y las están realizando Ahora hubo elecciones El sábado pasado Y vinieron todos los socios A votar Antiguamente La comisión directiva Se votaba entre ellos mismos Ahora se puso carteles Para que los socios Vengan a votar Y se eligió Una nueva comisión directiva Está integrado por Marcos Como presidente Un tipo súper trabajador Un presidente Que sinceramente Está siempre Que lo necesitamos Tanto yo Como todos Cada problema Que tenemos con un boxeador O problema que tenemos Con un socio Bueno, llamá Él te atiende Y soluciona el problema Nosotros tenemos Dos políticas En caras Una en funcionamiento Que es boxeo sin cadena Que ya la tenemos en funcionamiento Y que si Dios quiere Se va a transpolar A otros penales Y otra también Es Hacer festivales En lugares Con escasísimo recurso Y poner escuelas ahí Puntualmente Lo más cercano que tenemos Son los barrios de emergencia De las villas Nosotros queremos llegar ahí Lo vamos a lograr De la misma forma Que logramos esto Para que como vos decís Los que quieran empezar Boxeo Aún sin el techo Como tenía el almagro En sus comienzos Lo puedan empezar Y si Dios quiere Con el mismo fin Que termina siendo Una escuela Que perdura a través de los años Donde muchos pibes Han podido encontrar Un camino Porque eso es el boxeo también Piñabán Piñabán Piñabían Piñabán Piñabían Piñabían Gracias por ver el video.